Bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os vamos a enseñar a hacer una pulsera fiste y gruesa simple como esta. Para eso vamos a necesitar un telar, un ganchillo y entre unas 50 y 60 gomitas de dos colores diferentes. Yo he escogido estos colores pero vosotros podéis escoger los que queráis e incluso podéis escoger muchos más colores por combinar. Bien, para esta pulsera vamos a necesitar el telar colocado de esta forma y vamos a usar sólo cuatro palitos en forma de cuadrado. Vamos a empezar cogiendo una gomita azul y la vamos a colocar. En teoría utilizando este cuadrado pues vamos a ponerlo en el palito de abajo derecho y lo vamos a llevar al izquierdo de arriba. Y ahora vamos a coger la rosa y vamos a hacer lo mismo pero al otro lado. Vamos a ir al palo izquierdo de abajo y lo vamos a colocar al derecho de arriba. Que quede así una X. Y ahora hacemos lo mismo. Cogemos el azul y lo colocamos del derecho al izquierdo. Cogemos la rosa y la ponemos del izquierdo al derecho de arriba. Y otra vez. Gomita azul del derecho al izquierdo de arriba. Gomita rosa del izquierdo al derecho de arriba. Bien, ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a este palito que estoy señalando y vamos a coger la última goma, la última y la vamos a pasar por arriba. Así. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Cogemos la última goma y la pasamos hacia arriba y la pasamos hacia arriba. Y lo mismo en el palito de arriba, la última goma y para arriba. Bien. Colocamos goma azul del palito derecho de abajo al izquierdo de arriba y gomita rosa de la izquierdo al derecho. Siempre debemos de tener tres gomitas aquí, tres gomitas aquí, tres gomas y tres gomas. ¿Vale? Para ir poder pasando. Entonces, nos vamos al azul, última goma y pasamos por arriba. Ahora al otro extremo, última goma y pasamos hacia arriba. Ahora nos vamos al rosa, última goma y pasamos. Al otro extremo, última goma y pasamos. Bien, bajamos. Y otra vez. Cogemos gomita azul. La colocamos del izquierdo, ahí del derecho a la izquierda de arriba. Y ahora lo mismo con la rosa. De la izquierda al derecho. Y otra vez. Última gomita del lado izquierdo, del azul, para el medio. Última gomita y para el medio. Y ahora lo mismo con el rosa. Última gomita y para el medio. Última gomita y para el medio. Siempre podéis empezar por el color que queráis. Yo porque he hecho este orden. Y una vez ya haber cogido un orden especial, pues ya no lo cambiamos para no confundirnos. Simplemente. No tiene ninguna complicación. Es todo el rato lo mismo. Última gomita para el medio. Una vuelta y para el medio. Yo voy a seguir haciendo la pulsera porque como veis ya no tiene ninguna complicación más. Y cuando sea la hora de cerrarla, os enseñaré cómo se hace. Bien, cuando ya tengamos la longitud de nuestra muñeca, vamos a cerrarla. Una vez ya pasada la última gomita de los cuatro lados, vamos a pasar la segunda y nos vamos a quedar con una. Que se vea ya que solo tenemos una goma. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger la goma azul del palo derecho de abajo. Y con cuidado que no se nos vaya, la vamos a pasar a su correspondiente palo, que en este caso es el izquierdo de arriba. Bien. Ahora vamos a coger las dos gomas, las dos gomas y vamos a hacer un nudo. Bueno, en este caso, como si fuera un nudo, vamos a pasar esta goma que estoy señalando por dentro de la otra. Es decir, aguantamos y pasamos para que no se nos escape. Colocamos en un palito y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las gomas rosas. Cogemos la goma rosa, con cuidado que no se nos salga nada. La colocamos en su correspondiente palito y vamos a hacer el mismo nudo para que no se nos escape la goma rosa. Cogemos y vamos a pasar esta parte de goma rosa por dentro de esta. Y ahora, aguantamos para que no se nos escape y casamos. Bien. Bien. Una vez pasada ya, cuida que no se nos escape. Tened mucho cuidado porque como es gorda la pulsera. Lo juntamos aquí en un palito, las dos. Cogemos y con el gancho estiramos hasta el otro palo para coger un cierre y cerrar. Y ahora ya podemos sacar tranquilamente, que no se nos escape, sacamos la pulsera del telar y ya tenemos nuestra pulsera hecha. Ahora ya solo queda cerrarla por el otro extremo, cogemos las dos gomas, estiramos y cerramos. Ya tenemos nuestra pulsera hecha. ¿Veis como queda? Bueno, espero que os haya servido el vídeo tutorial, que os animéis a hacerla. Ya sabéis que podéis comentar y compartir vuestra experiencia, cómo ha sido hacer la pulsera. Ya sabéis que podéis darle like. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.